Una mujer destrozó su vehículo tras sufrir una volcadura por transitar a exceso de velocidad en el boulevard Luis Donaldo Colosio durante la mañana de este sábado. El incidente ocurrió después de las 8.30 horas y fue protagonizado por la conductora de un Volkswagen Bento con placas de Nuevo León, identificada como Luisa, de 23 años. Se informó que la joven se desplazaba a alta velocidad con dirección de oriente a poniente, por lo que al pasar el cruce con la calle Tezcatlipoca, perdió el control del volante. El automóvil saltó el camellón central y volcó hacia los carriles contrarios para finalmente impactarse contra un poste de concreto. A pesar de los daños en su vehículo, la conductora no sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de los cuerpos de auxilio. Agentes de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y abanderaron la vialidad, mientras el automóvil era remolcado por una grúa. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.